Seguimos disfrutando de esta ceremonia de entrega de las distinciones Carlos Pellegrini. Ya hemos premiado a los caballos y ahora vamos con una terna de profesionales. En este caso es una cuaterna. La presentamos. Auspician esta terna. Yoke y aprendiz del año. Estos son los ternados. Leonardo Tello Elizondo Yokey, aprendiz de la temporada 2019. El ganador es... Lucas Noriega Cobian. Nació en Río Primero, Córdoba, el 12 de marzo de 1998. Egresado de la Escuela de Aprendices del Hipódromo de San Isidro en 2019. Corrió 872 carreras, ganando en 103 oportunidades. Se destacó por su notable destreza y habilidad. Aprendiz del año, temporada 2019. Lucas Noriega Cobian. Hola a todos. Bueno, la verdad que estoy muy contento y muy feliz por haber ganado el premio al mejor aprendiz del año. Le quiero agradecer a toda la gente, a todos los cuidadores, propietarios, a mi familia, a mi tío Juan Carlos, a Martín Garrido. A todos los chicos del Dark Horse, que me abrieron las puertas de su estufa para que sea mi hogar. Bueno, a mis dos maestros de la Escuela de San Isidro. Al Hipódromo de San Isidro. Bueno, ojalá que no me olvide nadie. Y muchísimas gracias a todos.